Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega le saluda y estaré con ustedes durante estos 30 minutos cargados de información. Hoy en nuestra sección de entrevista conversaremos con el alcalde de San Mateo. Además nos vamos a ir hasta Poas para que usted conozca la cocina más típica de este lugar, llena de sabor y muchísima tradición. Se trata de un negocio familiar desde hace 18 años. Y también el sector turismo de Osa está listo para recibir a los costarricenses. Acompáñenme. El sector hotelero en Osa está listo para el regreso del turismo al cantón. Nuestro colaborador Ronald Vadilla de Costa Ballena TV nos informa. El sector hotelero en Osa ya está completamente listo para el regreso del turismo a nuestro cantón. Con sus nuevos protocolos y medidas extremas de higiene, esperan con ansias el regreso del visitante. Y ejemplo de ello es el Hotel Bahía Azul, que ya cuenta con todas las previsiones del caso para el recibimiento de los clientes. Ya estamos listos, sí, Ronald. Ya tenemos las habitaciones ya totalmente limpias, desinfectadas. Estamos con todos los protocolos que estableció el Ministerio de Salud, el ICT, y listos para esperar los visitantes. Entonces, ahorita estamos en una ocupación de un 50%, igual en el hotel como en el restaurante. La piscina también está totalmente habilitada para poder ser usada en este momento. El hotel, bueno, estamos abiertos 24 horas al día. El restaurante abrimos a las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con una atención diferenciada, extrema medida de higiene, promociones y esperanzados en el turismo nacional es como esperan reactivar la economía poco a poco en el Cantón de Osa. Ahorita para el hospedaje tenemos un 30% de descuento, entonces está más o menos como a 60 dólares para dos personas, con el desayuno incluido. También tenemos un paquete especial con las comidas, si así lo desean, entonces eso nos los consultan por separado. Y tenemos una promoción en el restaurante, que con el consumo de 5 mil colones por persona, tienen derecho al uso de piscina y al uso de las instalaciones por el día. ¿Y la comunidad? Abierto a cualquier persona de la comunidad o visitantes. Pueden venir a usar nuestras instalaciones y a consumir acá en el restaurante. El Cantón de Osa cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos que pueden ser explorados tanto por nacionales como por extranjeros. En el Centro Agrícola Cantonal de San Carlos opera desde la semana anterior un banco de alimentos que busca calmar el hambre de los más afectados por el COVID-19. El periodista Ronald Morera de TVN Noticias nos presenta este proyecto. Con el afán de brindar ayuda urgente y de primera necesidad a los afectados por la pandemia del COVID-19, la Cámara de Industria y Turismo y Comercio de la Zona Norte, como también la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos y el Centro Agrícola Cantonal de San Carlos, conformaron el Banco de Alimentos del Cantón. BASAC, como se le conoce, tiene como objetivo de ser el centro de acopio de todo tipo de alimentos, los cuales serán distribuidos a las diferentes organizaciones sociales del Cantón para que éstas, a su vez, lo hagan llegar a las familias más necesitadas. La idea es, en primera instancia, apoyar a esas familias que se han visto afectadas, ¿verdad?, a través del desempleo con esta emergencia nacional, y lo estaremos trabajando a través de ya organizaciones sociales que ya están llevando ese alimento, entonces, en el caso del BASAC, estaría apoyando a esas organizaciones. López reveló que desde hace dos meses vienen trabajando en la logística del Banco de Alimentos y que ya tuvieron su primera experiencia con la entrega de productos agrícolas precisamente en la fortuna de San Carlos. La idea es tener acá un centro de acopio, para ello estamos trabajando ya con el diseño y la construcción de una bodega, y sí, se estarían recibiendo alimentos no perecederos y alimentos perecederos, ¿verdad?, que se les puede dar el debido tratamiento, y inclusive se está pensando también en alimentos para mascotas, ¿verdad?, sabiendo que hoy en día, este, y la necesidad, ya usted tiene una mascota, una familia, y tomar una decisión entre darle comer a la familia y a la mascota, puede traer eso otra problemática social, ¿verdad?, con el abandono de animales, entonces también estaremos enfocándonos en esa parte. Por el momento se trabaja para hacer al Banco de Alimentos permanente, construir una bodega y buscar el sustento legal para que las empresas puedan hacer sus donaciones deducibles del impuesto sobre la renta, que no supere el 10%. Hacer un proyecto que está pensado a largo plazo, este, se realizaron los trámites ante el Ministerio de Salud, ¿verdad?, para contar con todos los permisos sanitarios de funcionamiento, como una bodega, ¿verdad?, de almacenamiento de alimentos, y se realizó la gestión ante el Ministerio de Hacienda para que el Centro Agrícola Cantonal, este, sea avalado para recibir donaciones y que los donantes puedan hacer ese descuento de la renta. Si usted desea solidarizarse con los afectados de la pandemia por el COVID-19, puede dejar su donativo en el Centro Agrícola Cantonal de San Carlos, ubicado en Cuestillas de Florencia, o bien, puede solicitar mayor información al teléfono 2475-6083. La semana anterior, el Gobierno de la República creó una nueva área protegida, denominada Área Marina de Manejo Barra del Colorado. El Área Marina de Manejo Barra del Colorado está ubicada en la zona norte de Limón, entre las 7 y las 12 millas del mar territorial, y colindante con la frontera marina con Nicaragua. Hace menos de 10 días, el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente anunciaron la creación de esta nueva área protegida. Ha sido un honor ayudar a cambiar el mapa de conservación de Costa Rica. Esto por medio de la creación de áreas marinas de manejo como Bahía Santa Elena, Cabo Blanco y Barra del Colorado. Un esfuerzo que ha sido liderado por las comunidades por medio de plataformas de diálogo con el fin último de darles mejores oportunidades económicas a estas poblaciones costeras. Es un ejemplo de cómo un proceso como este, que ya lleva más de ocho años, ha sido liderado por las comunidades en coordinación directa con las instituciones del Estado. Es decir, es un ejemplo de gobernanza y de gobernabilidad de nuestros mares, y que además plantea una esperanza para estas comunidades en el futuro. Con una extensión de 667 kilómetros cuadrados, marina, manejo, permitirá conservar los espacios de tránsito y sitios de reproducción de camarones, langostas, peces, rayas, mantas, tiburones, mamíferos y tortugas marinas. Algunas de estas especies se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. El proceso de creación tardó ocho años y representa un hito histórico en materia de gobernanza, cambio climático y ordenamiento espacial marino. Trabajar en conjunto es algo beneficioso para las comunidades, porque realmente las comunidades, instituciones, vamos a buscar respuestas y conseguir beneficios para nuestras comunidades. Por eso es bueno trabajar en equipo con todas las instituciones de la mano, ¿verdad? El beneficio que tratamos de percibir con esto es la sostenibilidad del recurso pesquero, de las diferentes pesquerías, porque no estamos hablando solo de una. Aquí tenemos la pesquería de camarón, la pesquería de escama y la pesquería de crustáceos, como langostas, por ejemplo. El principal enfoque de esta área marina será la conservación y el aprovechamiento sostenible, así como la distribución justa y equitativa de los recursos marino-costeros, garantizando la seguridad alimentaria y promoviendo la generación de empleo. Hacemos una pausa, ya casi volvemos con más. Continuamos en Costa Rica Noticias Regional. Hoy en la sección de entrevista nos acompaña Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo. Bienvenido, don Jairo. Comenzamos de inmediato. ¿Cómo han trabajado el tema de la pandemia? Un año muy atípico, un año difícil dentro de la municipalidad. Nosotros como líderes cantonales tenemos que realizar diferentes acciones. Una de ellas es liderar el Comité Municipal de Emergencias, donde hemos logrado identificar las familias que están pasando por situaciones difíciles con el tema de los alimentos. Entonces, se les ha ayudado por medio del Comité Nacional de Emergencias, de la Comisión Nacional de Emergencias, con alimentos, un diario que se les ha otorgado a estas personas. Se han abarcado cerca de 300 personas en el cantón de San Mateo que se les ha podido dar esta ayuda económica. Ya con labores propias, digamos, nosotros dentro de la municipalidad, bueno, tenemos establecidos dos tordos en la entrada para la gente que accede al municipio para que no se haga aglomeración, para que se sienten con la distancia respectiva. Toda persona que ingrese a la municipalidad de San Mateo tiene que untarse alcohol en gel, como mínimo, o lavarse las manos. Tienen que usar la respectiva mascarilla o careta, que es de uso obligatorio el día de hoy, y se le toma la temperatura para que se determine que no está con un posible contagio de coronavirus. Todos los funcionarios de la municipalidad de San Mateo están en la obligación de usar también la respectiva careta o mascarilla. Se les ha adoptado a todos ellos de alcohol en gel para que estén protegidos también. Y bueno, y se tomó una directriz que en caso de que se logre determinar que alguna persona presenta algunos síntomas de esta enfermedad, entonces inmediatamente se vaya a los centros de salud para que se pongan con las medidas respectivas. También nosotros hemos realizado campañas de fumigación en todo el cantón, ya el día de mañana precisamente vamos a hacer la segunda, donde estamos fumigando con un producto que es amigable con la naturaleza, pero elimina los virus y de esporas, y entre ellos este virus tan contagioso. Entonces lo vamos a realizar en todo el cantón, más que todo en lo que son sitios públicos. Desde la municipalidad de San Mateo, ¿qué están haciendo para reactivar la economía del cantón? Dos temas que hemos abordado, que es con la aprobación de una nueva ley que le permite a las municipalidades realizar moratorias, aquellos comercios, nosotros nos acogimos a este plan de moratoria, y logramos que lo que es el comercio, lo que es aquellas personas que están pasando por una difícil situación, se puedan acoger a este plan. ¿Qué es lo que le permite a este plan? Bueno, inclusive pagar en algunos casos menos de lo que estaba proyectado pagarse, y hacer arreglos de pago hasta por dos años. Esto les permite a la gente tener una capacidad de deuda y de pago un poco más larga. También nosotros estamos apostando mucho a lo que es el turismo rural. Entonces creemos que después de esta situación podamos ya despertar la atracción de personas, tanto nacionales como extranjeros, para que vengan a conocer a nuestro cantón. De hecho, ya tenemos todo un plan con la UNED, que lo iniciábamos en el mes de noviembre, y con esta situación se nos complicó un poco el inicio, pero creemos que post-COVID volveremos a retomar el tema mucho, lo que es el tema del turismo rural. ¿Qué tanto ha tenido que cambiar su plan de gobierno original debido a la pandemia? Uno de los proyectos muy importantes, que es el tema de la seguridad. San Mateo es uno de los cantones más seguros o que presenta menos índices de delincuencia a nivel nacional. Entonces nosotros teníamos todo un planteamiento de reforzar con una policía distrital, en un distrito acá de nuestro cantón, y eso se ha alerdiado obviamente, por temas de personal, temas de policía, eso se ha alerdiado mucho. Reforzamiento de cámaras de vigilancia, que también teníamos, también se ha visto un poco opacado. Teníamos o tenemos un proyecto que es un secudi nuevo en Labrador. Este centro de CUIDO precisamente lo que venía a hacer era darle operatividad a las personas en el distrito Labrador. Ya para este año el centro de CUIDO Labrador ya fue construido, es un centro, un secudi nuevo para 180 personas, perdón, 75 niños, y estos, la idea era abrir este año, pero ahí se complicó también la apertura de ese secudi. Y como le dije, uno de los temas que más nos gustó es el tema del turismo rural, que ya nosotros en noviembre pensábamos iniciar con tours turísticos para nuestro cantón, donde teníamos ya identificado una ruta turística que incluía lugares escénicos y emprendedores de nuestro cantón. Y bueno, esto lamentablemente se tiene que atrasar un poco por el tema de la pandemia, que es prioridad en la atención. Ahora, ¿qué está pasando justamente con esas familias que se dedicaban al turismo? Precisamente como lo hemos abocado, el tema de ayudarles a que accedan a una página que tenemos en la municipalidad para que puedan pedir un subsidio, que es un diario que se les da. Lo otro, lo hemos promovido el tema del bono proteger, para que las personas también puedan acceder a este bono. Sin embargo, no hay que ser tampoco uno de tapar el sol con dedos, las personas están golpeadas, ¿verdad? La parte económica es muy golpeada. Entiendo la parte del ministro de Salud y del gobierno, donde dicen que la prioridad es la salud, pero también, digamos, el tema de la pobreza golpea, ¿verdad? Entonces, nosotros desde las municipalidades tratamos de hacer políticas claras, pero necesitamos también que de parte del gobierno central vengan políticas a ayudar a estas personas que también definitivamente han sido golpeadas. El tema del agro, nosotros somos un cantón que produce mucho el tema de las frutas. Es un cantón muy frutícola y, dichosamente, no se ha visto tan afectado. La gente sigue consumiendo frutas. Tenemos un centro donde se hace la feria del agricultor los días jueves y la gente... Este centro agrícola, digamos, hizo dos opciones, que era la gente puede pedir sus productos por medio de una llamada telefónica o un Facebook que tienen, bueno, y sin que se pueda ir a la feria con todas las medidas de seguridad. Precisamente hoy jueves, en la noche, es que se hace la feria del agricultor aquí en el cantón de San Mateo y es una feria muy amigable donde se toman todas las medidas. Entonces, la parte agrícola no ha sido tan golpeada. Nosotros, para este año, con recursos del INDER y recursos propios de la municipalidad, estamos para construir también un pequeño centro de acopio donde estos agricultores van a poder llevar los productos ahí y ser vendidos a diferentes instituciones como hospitales, escuelas, colegios e inclusive al sector privado. Entonces, este centro con recursos que nos transfirió el INDER más los recursos de la municipalidad va a ser de mucho beneficio para el sector agrícola de nuestro cantón. ¿Un mensaje final para los vecinos del pueblo de San Mateo? Primero que nada, un agradecimiento del cantón de San Mateo a los vecinos porque nosotros somos uno de los cantones que hemos sido bendecidos por Dios con un solo caso. Este caso es un caso que lo hemos hablado muchas veces, es un caso importado, es un muchacho que se agarró allá a un transportista en la frontera. No necesariamente era un caso nato del cantón de San Mateo, sin embargo, en estadísticas quedamos como uno de los cantones que tiene coronavirus y no hubiéramos estado en los últimos, que no tenemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces un agradecimiento porque han tratado de la mejor manera de llevar el tema a la pandemia. Y segundo, un mensaje de esperanza, un mensaje de que esta situación va a pasar, de que esta situación en algún momento va a mejorar, que confiemos en Dios y que sabemos de que están pasando situaciones difíciles, pero estamos haciendo todo lo posible desde el gobierno central y desde las municipalidades para que el golpe que va de todas maneras a golpear sea el menor posible para el beneficio de todos ustedes mateños. Gracias a Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo, por el espacio. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Continuamos con más información, es hora de nuestra sección de Pregúntele A. En este espacio usted puede hacer sus consultas directamente a los funcionarios públicos. Recuerde que usted puede enviarnos en la pregunta al teléfono 83 98 0071 o bien al correo electrónico costaricanoticiasregional.com Quisiera obtener información de los cursos de Lina para la zona de Cariari de Pocosí. Me permito informarles que los servicios de capacitación bajo la modalidad presencial se encuentran en este momento suspendidos por la emergencia nacional COVID-19. Estamos brindando la posibilidad de los servicios de capacitación que sean llevados bajo la modalidad virtual, para lo cual les invito a ingresar a la página de Lina, www.ina.ac.cr, donde pueden ver la oferta disponible bajo esta modalidad virtual. Asimismo me permito informarles que tenemos algunos servicios de capacitación bajo la modalidad no presencial, esto es utilizando las herramientas tecnológicas Team, Zoom, Whatsapp y para lo cual podrían accesar el correo electrónico mcarrilloperalta.ina.cr quien es la persona que les va a atender y quien tiene a cargo dichos servicios de capacitación. En Pérez Heredón ya se aplicaron todas las vacunas de la campaña contra la influenza. La periodista de TV Sur, Canal 14, Carmen Picado, nos amplía. Aunque se tenían destinados dos meses para la aplicación de las 40.000 vacunas en Pérez Heredón, la campaña contra la influenza se desarrolló en tres semanas, pues las personas acudieron al llamado desde el primer día. El área de salud de la CACA Costaricense, Seguro Social, la llevó a cabo en los EVAIS, vacunatorio y otros puntos. El 4 de mayo inició la aplicación de la dosis y desde ese momento gran cantidad de personas acudieron al llamado. La jornada de vacunación contra la influenza fue un éxito total. En realidad teníamos programado por lo menos dos meses, dos meses y medio para realizar la jornada. Sin embargo, en este año las personas acudieron muy tempranamente a vacunarse y prácticamente nos llevaron solo tres semanas para aplicar el total de dosis que teníamos asignadas para el área de salud de Pérez Heredón. Todavía nos quedan unas poquitas, pero esas dosis son principalmente a niños que se les debe aplicar una segunda dosis. Cuando vinieron a aplicarse la primera dosis a esos niños, se les dijo a los padres que había que aplicarles una segunda dosis. Entonces, a esos padres que se les dijo que había que aplicarles una segunda dosis, deben de llevar a esos niños a vacunarse con esa segunda dosis. La vacuna iba dirigida a todos los niños menores de 7 años, a los adultos mayores, a todas las personas mayores de 7 y hasta los 58 años que forman parte de los grupos de riesgos como diabetes, personas con cardiopatías, personas con enfermedades respiratorias como el asma o el pop, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas con cáncer, obesidad mórfida y las embarazadas. En términos generales, ya terminamos la jornada, terminamos el total de dosis por aplicar y podemos decir que fue un éxito total máxime si le agregamos que se realizó con los cuidados y las medidas de prevención dada la emergencia que estamos pasando con el COVID-19. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se vacunaron? Todavía el país no tiene la capacidad, digamos, económica como para comprar vacunas para toda la población. Entonces, siempre se nos quedan algunos que no se les aplica la vacuna y en esos casos no queda más que esperar al próximo año y yo creo que para los próximos años es probable que se adquiera mayor cantidad de vacunas y sea mayor la oportunidad de que las personas se vacunen por lo menos aquellos que tienen riesgo importante. En el área de salud de la CAC, Costa Ricense y Seguro Social de Pérez Celedón afirman que la población del cantón siempre acude a este tipo de campañas. Ahora nos vamos hasta las faldas del volcán Poacen Alajuela donde una familia se encarga de ofrecer la mejor comida típica a sus visitantes desde hace 18 años. Conozca más sobre Fredo Fresas. Mi nombre es María José soy gerente del restaurante Fredo Fresas estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Fray Hanes camino al volcán Poaz y tenemos 18 años de existir en la localidad. Actualmente nosotros estamos ofreciendo el servicio de restaurante el servicio de pizza express para la gente de la zona Poacito, Barablanca y Fray Hanes y llevamos a domicilio nuestros productos congelados el sabor Fredo a todas las casas de nuestros clientes en el gran área metropolitana y en la zona del occidente. Dentro de los platillos preferidos por nuestros clientes se encuentra el pecado como postre que es plátano maduro relleno de queso y fresa y se encuentran los casados la hamburguesa Fredo la tortilla Fredo Ante la pandemia del COVID-19 en Fredo Fresas hemos implementado una serie de medidas para atender a nuestros clientes de la manera más segura. Habilitamos dos piletas para lavado de manos con dispensadores de jabón y toallas automáticos dispensadores de alcohol en gel automáticos que se activan con el pie el menú digital para que los clientes puedan mover los platillos que ofrecemos sin necesidad de tocar nuestro menú habilitamos tomas de temperatura al ingresar nuestra capacidad se está funcionando al 50% de parte de la familia Fredo les damos la invitación para que nos visiten en nuestras instalaciones para que hagan uso de nuestro servicio de página web www.fredofresas.com para que vengan a la zona visitar todos los comercios llegamos al final de la presente edición agradecemos mucho su compañía que pasen una bonita tarde y la zona